Mi amor Si un día te vas de mí Por cerros y por cañadas A solas con tu recuerdo Me quedaré cuando tú te vayas Quisiera ser como el mar Quisiera ser como el viento Quisiera volverme loco Para arrancarte del pensamiento Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Siento a cada momento Que tú estás lejos, lejos de mí Largo se me hace el tiempo Y a veces pienso que te perdí ¿Cuándo vendrá ese día? En que conmigo seré feliz No quiero ya ni puedo vivir sin ti El río me habla de mí Disperso lo lleva el viento Cuando grito tu nombre Mi triste voz la devuelve lejos Quisiera ser como el mar Quisiera ser como el viento Quisiera volverme loco Para arrancarte del pensamiento Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Siento a cada momento Que tú estás lejos, lejos de mí Largo se me hace el tiempo Y a veces pienso que te perdí Cuando vendrá ese día En que conmigo seré feliz No quiero ya ni puedo vivir sin ti El río me habla de ti Mis besos los lleva el viento Y cuando grito tu nombre Mi triste voz la devuelve lejos Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Dime amor ¿Por qué te vas de mi lado? Dime amor ¿Por qué te querré yo tanto? Gracias.